Hola amigos, bienvenidos a mi cocina. Hoy en la cocina de Sandy vamos a hacer unas exquisitas albóndigas que nos pueden servir tanto como para aperitivo o para un primer plato. Los ingredientes que vamos a necesitar para estas albóndigas como las hago yo son, tengo un kilo de carne, pan rallado, un pancito que puede ser del día anterior o viejo, o sea, ningún problema, un diente de ajo, perejil, pimienta, sal, un huevo entero, agua y una fuente para mezclar. Como primer paso lo que vamos a hacer es agarrar el pan que tenemos aquí y lo vamos a cortar en pedacitos. Esto bien chiquitito así lo cortamos porque le vamos a agregar agua para que se humedezca. El pan en la albóndiga es esencial, si nosotros no le ponemos pan mojadito en agua el problema que vamos a tener es que van a salir secas, entonces el pan le aporta la humedad que tiene que tener la albóndiga. Una cosita que les quería decir era si el pan es viejo traten de sacarle toda la miga, yo este pan es de hoy pero bueno no pasa nada, traten de sacarle toda esta miga porque va a quedar un poquito como más durita, ¿ok? Bueno, al pancito que habíamos cortado lo que hacemos es agregarle agua suficiente como para que el pan se ablande. Así, de esta manera lo movemos un poquito y lo vamos a dejar mientras preparamos la carne vamos a dejarlo que absorba todo el agua. Todas estas proporciones que yo les di antes va a ser para un kilo de carne, esta es la carne molida o picada que yo tengo. Ustedes pueden elegir el corte de carne que quieran y decirle al carnicero, perdón, que se las pique, ¿ok? Bueno, desarmamos así y ahora vamos a empezar a agregarle todos los ingredientes. Entonces, agito, le ponemos el perejil a gusto, a mí sí me gusta con mucho perejil, tratemos de cortarlo bien chiquito porque si vamos a hacer albondiguitas de este tamaño para que no quede tan grotesco el perejil. La vamos a salar, cantidad necesaria, siempre tienen que probar, no se excedan y pimientita, pimientita queda lindo, un toquecito picantito pero tampoco se excedan. Y ahora vamos a batir un huevo y se lo vamos a agregar. Vamos a batir el huevito. Perfecto, también se lo vamos a agregar. Vieron que esto es súper fácil, ¿eh? Ajo perejil, sal, pimienta negra, un huevito y ahora vamos a escurrir el pan, le vamos a sacar todo el agua y se lo vamos a agregar a la preparación. Muy bien, mi pancito escurridito, ¿ven cómo se desarma? Perfecto, adentro de la fuentecita. Y ahora a mezclar, apretar y hacer así como cuando jugamos con el barrito, que éramos pequeños y hacíamos así. Muy bien, a mezclar bien, que toda la carne tenga huevo, pimienta negra, el ajo y el perejil junto con el pan. Muy bien, yo les recomiendo que esto lo preparen una horita antes para que el ajo, el perejil y la carne, todo, largue todo el sabor y quede más sazonadito. Yo en este momento los voy a hacer para que ustedes vean cómo se termina el trabajo, ¿ok? Bueno, como voy a hacer unas albondiguitas de copetín, lo ideal es que sean de copetín chiquititas, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un pedacito de carne con la mezclita y hacemos así, hacemos una bola chiquita, como si fuese un bocado. Esto ustedes tranquilamente lo pueden meter en la boca. Entonces, del tamaño de un bocado y la pasamos por pan rallado, así. ¿Eh? Lo apagamos por pan rallado, así, perfecto. Así. Y lo vamos reservando en una fuentecita. Esta receta, chicos, también es hacer así las albondiguitas chiquitas, las pueden hacer, como les dije antes, grandes. La ventaja de esto es que ustedes pueden hacer un millón de albondiguitas y las pueden frizar separaditas. Una vez que se frizan, las meten en una bolsa y ahí las tienen preparadas. Entonces, cada vez que tienen algún evento, lo que hacen es, uy, voy a sacar unas albondiguitas o voy a sacar unas albondiguitas para la cena o para el almuerzo, la comida, ¿ok? Bueno, voy a hacer esta última albondiguita y ya las voy a freír para mostrarles. Le me sobró, por supuesto, que un montón de relleno. Si ustedes preparan cantidad y les queda y dicen, bueno, no quiero hacer más albóndiguitas, lo frizan. Así como está, lo pueden frizar. Tengo mi sartén con aceite de girasol listo para freír. ¿Cómo sabemos cuando el aceite está caliente? Cucharita de madera en el centro. Cuando vemos que empieza a freír la cucharita de madera, quiere decir que está ideal para freír cualquier otra cosita. ¿Lo ven? Dicho esto, vamos a poner con mucho cuidado las albondiguitas. Truquito para no quemarnos. La apoyamos y la dejamos caer. Como un tobogán, ¿ok? Si se juntan, las separamos. Chicos, esto lo van controlando y lo van dando vuelta para que no se queme, ¿eh? Si estuviese en una freidora, lo ponen en la freidora y se cocina parejo. Pero acá hay que andar controlando y dando vuelta y tratar de que queden doraditas parejas. Mis albondiguitas ya están. Las voy a sacar. Tengo preparado, por supuesto, una fuentecita con papel absorbente. Y las voy a ir poniendo ahí. Receta terminada, chicos. Esta es mi presentación. Ustedes pueden usar la imaginación y usar todas las cositas que tengan en casa. Yo, por suerte, tenía esta bandejita que me encantó y la usé para esto. Pero, ustedes saben que, con un platito, las salsitas y todas las albondiguitas alrededor, está espectacular igual. Un aroma espectacular. Estas mismas albondiguitas las pueden usar para ponerlas en tuco, con unos fideitos, un quesito de rallada arriba, el pancito. Madre mía. No se lo pueden perder. Próxima receta, ¿eh? Bueno, espero que les haya gustado, que me manden fotitos, que estoy súper feliz. Estoy recibiendo un montón de fotos de todos lados y eso me hace súper feliz. Y si les gustó, que me regalen un me gusta y que se suscriban a mi canal. Y no se olviden de seguirme en todas estas redes sociales. Les mando un beso y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!